¿Qué es la resolución del Ministro de Trabajo? 1.000 pesos por única vez, 1.000 pesos una parte y 1.000 pesos la otra y un bono diario que teníamos a 80 pesos lo llevamos a 100 y el mayo del año que viene a 135 pesos por día. La situación en el país, cada una de las provincias tiene también en algunos casos algunos reclamos puntuales, ¿no? Sí, 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 pero eso ya, esto fue una movida a nivel nacional porque no encontrábamos eco en el pedido de aumentos salariales y bueno, por eso llevamos a cabo esta medida. Yo no creo que se llegó a dejar sin estándar la parte de suministro ya que fueron dos días o tres días nada más los del paro. En lo que es el suministro, pero de garrafas sociales, se hablaba mucho del precio, ¿en qué ha quedado todo esto o por lo menos qué se sigue charlando? No, no, el precio está fijado por la Secretaría de Energía que es una venta de 16 pesos la garrafa, pero en las bocas de expendio de cada empresa, ahora si ya vos pedís una garrafa a tu casa, te la llevan con un recargo de lo que ellos llaman el delivery. Y bueno, ahí están 30, 32, 34 pesos según la empresa. Y bueno, ahí están 30, 32, 34 pesos según la empresa.